Recuerda que hace poco participé en una dinámica de Doritos y gané bastantes premios como Xbox Live Gold, Juegos, Game Pass y bueno, en los próximos videos tendrán información de cómo ganar unos cuantos. Si quieres estar más informado y tener más probabilidades de ganar, te recomiendo seguirme en mis redes sociales como Facebook e Instagram, que es donde estoy más activo. Sin más que decir, pues comenzamos! Una gran cantidad de mis seguidores son de Xbox 360 y me veo en la necesidad de hacer este video, de desmentir a la gente que afirma que saldrá Fortnite para Xbox 360 y Playstation 3. Según las filtraciones de estos youtubers de cierta gente, Fortnite saldrá para la old game un poco después de su lanzamiento en Android, lo cual ya pasó. Vamos a empezar poco a poquito. Estamos en la octava generación de consolas, Xbox One, Playstation 4, Wii U y Nintendo Switch. Las últimas son raras, bueno. La séptima generación fue Xbox 360, Playstation 3 y Wii, las cuales en su totalidad ya han sido descontinuadas, lo cual es un factor clave para que no salga Fortnite en estas plataformas. Bueno, vamos a ponernos en contexto. Ponte en lugar de Play y de Xbox. Fortnite es el juego más jugado actualmente. ¿En qué beneficia a ellos darnos un juego gratuito? Sé que habrá ventas de skins, pases de batalla, pero tendrán una pérdida más grande, ya que Fortnite ha sido desarrollado en Unreal Engine 4, lo cual ha sido pensado para consolas de octava generación. Y la old game se mueve bajo Unreal Engine 3. ¿Qué quiere decir esto? Que tratar de que Fortnite corra en old game sería recrear el juego bajo ese software y generaría muchas pérdidas. Y bueno, ese es un punto de tantos. Mucha gente quiere Fortnite y no tiene ni old game ni new game. Entonces, si se presenta la entrega, la gente que solo quiere jugar Fortnite, ¿qué consola elegiría por cuestión de precios? Creo que la respuesta se obvia, ¿no? La old game. Otro factor que todas las consolas de old game han sido hackeadas. Xbox 360, Playstation 3 y Wii. Actualmente, como los juegos de GTA V, Call of Duty y Halo, están llenos de hacks en sus modos online y competitivos. Si Fortnite saliera a la luz en Xbox 360 y Playstation 3 sería hackeado inmediatamente. Y habría mucho fraude con respecto a los pavos, como actualmente es con GTA V. Ya saben, te chetean una cuenta de Xbox 360 y anteriormente se podría pasar a la Xbox One. Y bueno, como Fortnite es un juego con crossplay que se pueden jugar todas las consolas, pues vaya. Si hackeas los pavos en Xbox 360, sí te pasaría en otras consolas. Y es algo que, bueno, cualquiera quisiera evitar. Así que Fortnite no saldrá para la old game. Y bueno, creo que ya lo deben de empezar a aceptar. No saldrá. Hay mucha gente ingenua y lo sé, están ilusionados. Pero bueno, sería cuestión de ahorrar o de buscar una nueva consola. Porque en estas consolas no va a salir. Hice este video porque hay mucha gente de la old game que se sigue preguntando. Que si saldrá para la Xbox 360. Que me preguntan casi siempre en mis videos. Y bueno, me piden que les enseñe a instalarlo. Lo cual es imposible. Yo no puedo desarrollar Fortnite. Así que mi objetivo de este video era informarle a toda la gente que ya deje de darle dinero gratis a todas las personas que suben videos acerca de Fortnite. Vaya, están lucrando con su ingenuidad. Simplemente quise hablar de este tema. No solo hablar de temas así, pero vaya. Quería sacarlo a la luz. Así que bueno, recuerda el sorteo que voy a hacer próximamente. En mis próximos videos tendrán información. No simplemente va a ser de un sorteo tal cual. Así que bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Suscríbete y hasta otra.